Se fue al castillo de Chancay ¿Al Chancay? ¿Sabes qué? Bueno, no siempre, pero he pasado varias veces por ahí No he entrado Pero pregúntale ¿Qué hizo Chancay? En la noche penan Le acercó el caramelo Ya regresé, me mandaron también Ahí acá De todos lados la mandan a ella Me preocupa lo de Metiche En la noche penan De verdad Por eso vas todos los fines de semana Uy, arrodíate Por las gracias de Dios Te nombro Circuy de Camelot Protector de ATV Y de Chancay Balnear de los más pueblos jóvenes Punto importante, parada importante, turística Uy, aguanta Venga, ayúdame Ahora la camarita viajera de Hola a Todos Nos trae al norte Chico Y estamos esperando al cuicito El cuicito siempre y cuando no Demorándose cualquier cantidad Tanto de demora de Lima Te he citado acá Al castigo de Chancay Ya, ni modo Pues ya ¿Quieres conocer el nuevo castigo de Chancay? Está en locazo, ¿ah? Así que vamos a tocar Porque hemos venido tempranito Uy, tú sabes que acá dice que esperan, ¿no? Sí, sí Acá hay harta historia así De gente Que cosas que se mueven Ay, mi papacita se vio solo Hola Cubi Quiero abrir todas las puertas Vamos, vamos Oye, ya quiere chupar el cubi Cubi Ya después te sirves una copita borracha este Ve, ve, ve El castillo de Chancay Cuenta con nuevas atracciones Es un lugar que se ha vuelto Junto importante Parada importante Turística ¡Uy! ¡Cobana! ¡Venga, ayúdame! Así no se pide el deseo, gracia Uy, casi te vas hasta el fondo Uy Ya vamos por allá Ven, ven, ven Chamar, yo ¡No! ¡Uy! Mucha gente tiene un recuerdo Del castillo de Chancay Hace unos meses Pero ahora es algo Totalmente diferente Totalmente diferente Porque no solamente Son los museos Que ya conocemos todos Sino también es un centro de diversión Todo un mundo Para pasar aquí en Chancay Muy cerca Para que todos vengan Están invitados Y acá, mira Estamos con los hurones Reemplazos del cuy Que se te cayó Cuy se me cayó Pero ya tenemos este hurón Y... ¡Oy, cuy! Chamar, ya había salido su reemplazo ya ¡Oy, ven, oye, ven! El castillo de Chancay No solo es un viaje Al pasado medieval Europeo Sino también Se interactúa Con algunas de sus costumbres Como la cetrería Vamos a lanzar el ave Una vez que lanzamos el ave Simplemente se para En una parte Ubicada en la zona del castillo Una parte alta Y luego va a venir volando Y se va a parar Encima de nuestro huy ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Uy, ni te muevas! ¡Uy, que no se da cuenta Que eres un roedor! Ya me estoy palteando ¿Has visto al monje loco Que está allá arriba? ¡Ale, ale, ale! Que está suspendido Mira, aquí es lo caso ¡Monje! No te digo cacar Más o menos como dice Que es pena Mira, ya, ya Esto monje Mira que va a tocar la campana La campana del miedo Esa campana Significa que se inició El recorrido Cuy Pero creo que hay un trono Ahí que podemos ocupar Con ustedes Circuit de Camelot Rey, ¿cuál es tu primera disposición Acá en tu reino? ¡Oh, qué pasa! ¿Qué es esto? ¡Ten mañuzazo! El castillo de Chancay No solamente guarda Esta Basura La voz al museo Señor, ¿qué le parece El castillo de Chancay? Muy impresionante Muy bonito Mirita, ¿qué te parece El castillo de Chancay? ¡Ay, muy lindo, hermoso! Es primera vez ¿Qué te parece acá El circuito de Camelot? ¡Ay, el cuito fuerte! Mirita, ¿alguna vez Has todo escuchado Algo parecido Como que el choque? Sí, sí he escuchado ¿Puedes hacer un choque medieval? ¡El choque medieval! ¡Guarda con Winnie Bear! ¡Oye! Bueno, la verdad Nos ha loqueado Este monje loco Que está hace rato arriba Y no sabemos Cómo se está suspendiendo Hemos mandado Nuestro Cuy A que verifique Si realmente es magia ¿Qué fue? ¿Es magia? ¡Oye! ¡Es un guachiturro! ¡Oye, pero no! ¿Cómo? ¡Oye! ¿Cómo es eso? ¡Oye! ¡Abuela es feo! ¡Oye, lo vas a tumbar! ¡Oye, ya caí! Y sí Aún cuentan con los museos Que tanto recordamos Cuando fuimos de excursión Escolar Y aún están los animales Disecados Con algunas piezas nuevas Esa especie media rara ¿Cómo recién la han puesto? Si no han traído nuevo No me digas que es mí Es mi amigo El Cuy ¡Es el Cuy! ¡Y yo lo que he hecho Un taxidermia! ¡Cuy! ¡No estabas vivo! ¡Cuy! Pensé que te habían disecado ¡Cuy! ¡Choquéla, choquéla, 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 choquéla Este castillo! ¡Cuy! 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 ¡Ya puedes! ¡Supéralo, ya! ¡Supéralo! Esta es la cuna que se mueve la noche ¿Qué pasa aquí? La cuna Te dije Te dije Te dije El castillo de Chancay Es para toda la familia Y está solo unas horas de Lima Lo esperamos Oye, mami, este El Cuy ¿Nos estaba contigo? No sé, creo que se lo llevó El águila, creo ¡Cuy! El Cuy está con su Cremolada Angélica Cuchito, diga ¿No podemos ir? Porque a mí me han dicho Que el águila está con hambre Mayro, el nuevo compañero del Cuy Ídolo, ídolo del Cuy Qué buen plan de carrera Lo del bosque loco ¿Cómo era el tema? ¿Estaba suspendido realmente o no? Parecía Estaba suspendido Y olía feo, ¿no? ¡Oh! ¡No! Olía loco ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? Baratito nomás ¿Baratito nomás? ¿Cuánto es? ¿Por qué te cae el pozo? ¿Cuánto costaba Cuy? Uy, a ver Escribe, a ver ¿Cuánto costaba entrar al castigo de Chancay? Yo creo que no los han cobrado A ver Vamos a ver El Cuy se comunica así, obviamente Ya sabemos ¡Ah, mira! A ver, ¿cuánto costaba? ¡15 soles! Oye, porque las entradas a Disney Bailen más de 100 dólares ¡Claro! 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 ¡Claro!